El diario de la princesa 3 ya está en marcha y Amy Hadyway lo confirma. Desde hace un tiempo hemos escuchado constantes rumores sobre el diario de la princesa 3. Cuando supimos de las primeras declaraciones de Meg Cable, la autora de los libros en los cuales se basó la película, nos emocionamos. Aunque claro, ella afirmó que tenía prohibido dar más detalles sobre el tema. Pero Julia Anders, mejor conocida como Clarice Rinaldi, la reina de Genovia, afirmó en una entrevista que la tercera entrega de la cinta se realizaría. Sin embargo, faltaba la confirmación de la actriz principal, Amy Hadyway. Finalmente, dijo que hay un guión que ya está en proceso y que el elenco original podría regresar para la tercera entrega. Se dice que aún tienen que imaginar el trama. ¿Se realizará en Europa? ¿Michael regresará? ¿Cuál es el destino de Mia y Nicolás? Tenemos tantas preguntas que deseamos que sean resueltas de inmediato. Y cuando finalmente confirmen las grabaciones, será un día emocionante. Para nuestro día, Carla Mulier. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!